Sumido entre lágrimas me matan los recuerdos, nunca he ganado nada, yo soy el que siempre pierdo La oveja negra de toda la familia, es de conductas extrañas y diversas para filias El aire es gratis y por eso yo respiro, pero si por mi fuera ya no dieran un suspiro Lo negativo en mi vida lo aspiro, mi futuro se destruye y solamente miro Aplaudiendo desde abajo el triunfo de los otros, hablándome a mi mismo con el corazón bien roto Diciéndome nosotros no nacimos pa' surgir, vinimos a esta tierra pa' sentir que es sufrir Esa sombra tenebrosa ya viene hacia mi, me viene acompañando desde que empecé a vivir Es el cáncer de mi mundo, mi mayor patrimonio, la tristeza, la amargura y todos mis demonios No hay cura que pueda aliviar esta tortura, mi alma está manchada ya en oscura Mi destino se ha apagado y mi existencia en pedazos toda pura No hay cura que pueda aliviar esta tortura, mi alma está manchada ya en oscura Mi destino se ha apagado y mi existencia en pedazos toda pura